que vienen desde Estados Unidos. Vamos a recibirlo con un bonito aplauso porque ellos van a presentar credenciales en este programa de las multitudes. Con un nombre, con un nombre como romántico, como así, como extrañísimo. El grupo Agua Buena. Agua Buena, 21 División, Anay Zapier, Mapa Candela y Parazán Santiago. Quítese, carretera del Mambú, quítese, carretera del Mambú, para que salga atropellante, más grande, salga atropellante. Si quieres competir con mi mambo, puedes control, si quieres competir con mi mambo, puedes control. Echa tu combustible y ajustarte el cinturón, echa tu combustible y ajustarte el cinturón, porque el mambo que traigo yo, está fuera de control, ay, porque el mambo que traigo yo, está fuera de control, lo han tratado de agarrar, lo han tratado de robar, y no lo han logrado, quítese, carretera del Mambú, quítese, carretera del Mambú, José Alberto, te dije que te quitara, quítate, quítate. ¡Quítese, quítese, te llamo a juega, te llamo a juega, ¡Hí! ¡Quítese, quítese, quítese, te llamo a juega, te llamo a juega, este mambo la pinta mía, este mambo la pinta mía, no defiende a la policía. Mi mambo está bien, mi mambo está abuelo, está fuera de control y me tiene comiendo. Este mambo es mío, mío, este mambo es mío, mío, este mambo es mío, mío, este mambo la pinta mía, este mambo la pinta mía, no defiende a la policía. Que mambo, que rico mambo, que rico mambo. Fíjate que viene acelerado Mi mambo viene Volando a calle el vos ¡Ey! Mi madre viene ahí Doña Reyes ¡Hago buena! 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 ¡Hago buena!